Música Hola, mi nombre es Rodrigo López, soy gerente de proyectos para Propac. Nuestro mercado principal son las industrias alimenticias, el nicho de snacks. Nos encargamos principalmente de la carga robótica de barras a cartones, de barras a corrugados, de barras a encartonadoras. Nuestra especialidad son las altas velocidades, nuestros equipos manejan desde 400 hasta 850 partes por minuto. Dependiendo de la configuración pudieran ser hasta desde 120 cartones y menos dependiendo que tantas barras vayan por cartón. El equipo que estamos viendo ahora tiene la capacidad de cargar hasta 850 productos por minuto. Tiene la opción de recibir producto desde dos líneas, es decir, dos flow wrappers o dos sistemas fuera de línea pueden alimentar al robot. Con tanta diversidad de empaques, diferentes cuentas por cartón, el equipo es relevante para todas las operaciones que son intensas en términos de uso de operadores. Este equipo es capaz de trabajar para que se incrementen las eficiencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!